¿Qué niño es este que al dormir En brazos de María? Pastores velan ángeles Le cantan melodías Él es el Cristo, el Rey Pastores ángeles cantan Ven, ven y daré al Hijo de María Porque en humilde establo así El niño es hoy nacido Por todo injusto pecador Su amor ha florecido Él es el Cristo, el Rey Pastores ángeles cantan Ven, ven y daré al Hijo de María Trae dos ofrendas en su honor El Rey como el abriego Al Rey de Reyes Salvador Un trono levantemos Él es el Cristo, el Rey Pastores, ángeles, cantan Ven, ven, vitae Al Hijo de María Al Hijo de María